¡Estamos esperando nueva casa! ¡Sí! ¡Me gustaría dar más bienvenidos a Arturo de la Garza, Yaren, Miguel Díaz, Eduardo Osco, el Nogari! ¡Un servidor Ángel Castro en este lunes! ¡Lunes 11 de marzo con esta hermosa casa, señoras y mayores! ¡Nosotros somos... ¡Viva la Bí! ¡Felices y contentos de estar estrenando esta nueva casa, este nuevo espacio para todos ustedes! ¡Dónde tenemos ahora sí que más lugares donde poder convivir con todo este gran elenco, compañeros! ¡Hasta más hermosos nos vemos ayer, señores! ¡Y ni así cabemos, mi querido Dó! ¡Yo además estoy estrenando ropa! ¡Todo esto que traigo es puro estreno! ¡Huele a puro nuevecito! ¡Mira, huéleme! ¡Inicio de semana con toda la actitud! ¡Deberías de haber estrenado, chalequitón! ¡Pero qué les parece si nos vamos con esto que se llama... ¡NF!